Uni Magdalena promueve la inclusión en la Alma Mater. Cumpliendo con la política de inclusión, la Universidad del Magdalena organizó un encuentro con los estudiantes en condición de discapacidad, actividad que buscó dar a conocer los beneficios que tienen por ser parte de esta institución. Para nosotros es importante que los estudiantes que ingresan a la universidad con discapacidad tengan acceso a todos los beneficios que le da el Acuerdo 021, que se da gracias a las políticas de inclusión de nuestro rector, el doctor Pablo Vera Salazar. Y la ruta que se está explicando hoy es toda la ruta de acompañamiento que debemos llevar nosotros como oficina, pero también al interior de cada una de las facultades. Me parece muy bueno porque la universidad tiene interés en todos los tipos de estudiantes y nos permite a nosotros tener un espacio donde compartir nuestras ideas para el mejoramiento. Le ha permitido a muchas personas con discapacidad el beneficio de tener una educación superior buena y que ha hecho una labor muy exitosa. La jornada liderada por la Dirección de Desarrollo Estudiantil hace parte de las políticas de inclusión del plan de gobierno por una universidad más incluyente e innovadora. Los jóvenes respaldaron estas iniciativas que se gestan desde la rectoría del doctor Pablo Vera Salazar. Están dando oportunidades a personas que de pronto por su situación, por su condición en el momento, entonces la universidad lo que está haciendo es promoviendo a que estas personas puedan surgir, puedan salir adelante. Nos ayuda a integrarnos más, a superarnos más en el estudio, tanto académicamente como personalmente. Gracias a estos programas hacen que más personas se estén uniendo tanto a la universidad y el sueño de lograr ser profesionales. A través del Acuerdo Superior Nº 21 del 2017, la Universidad del Magdalena estableció mecanismos para favorecer la inclusión de personas en condición de discapacidad con el fin de garantizar la efectividad en sus derechos y el cumplimiento de las políticas institucionales.